¿Ustedes están contentos con lo que sucede en la pista nueva, en el cruce de la avenida San Juan? ¿Y la pista nueva? ¿Me autorizan para ordenar ese lugar? ¿Me autorizan para ordenar el cruce de la avenida San Juan con la avenida Los Héroes? ¿Me autorizan para ordenar Miguel Iglesias con la avenida Los Héroes? Muy bien, así se hará. Han transcurrido casi 10 meses desde que Adolfo Campo asumió la alcaldía de San Juan de Miraflores. Sin embargo, pobladores de dicho distrito se sienten disconformes con su labor municipal, quienes a través del Facebook del municipio publican sus denuncias y quejas. La falta de seguridad, calles sucias, parques en abandono y la ausencia continua del camión recolector son los principales problemas de este distrito. Este parque está muy descuidado, muy abandonado. El alcalde ha prometido, pero hace cuantos años si no cumple con lo prometido. Y aparte que acá los niños desean jugar. Acá en la noche, le digo que acá es un ambiente muy feo para los jóvenes, para los docentes. Acá en la noche se droga. Aseguran estar cansados de esta situación y piden al alcalde atender sus reclamos. Por lo menos que nos ponga, digamos, un cuota basura, no lo sé, porque todo el mundo echa y todo el mundo lo que pasa no lo echa. Quisiéramos eso, limpieza sobre todo. La gente se monta en su casa, lo botan así, pues hay tres ciclistas también cobran y traen así acá nomás. Debido a la situación precaria del parque, los niños no pueden jugar en él. Que mejore más el parque, que haga más juegos, un parque para nosotros jugar. Las imágenes no mienten. Esta es la otra cara de la moneda de un distrito que reclama resolver sus principales problemas lo antes posible.